Gracias, amado, y a toda la gente que ha estado con nosotros en el día de hoy. Señores, realmente nosotros vivimos el día a día y quienes estamos al pendiente de toda la información y lo que acontece en el país, nos llama la atención y nos preocupa lo que podemos observar en los diferentes aspectos. Las familias dominicanas están muy forzadas. Hay una presión económica que se ejerce en cada servicio que adquirimos, en cada compra que hacemos, en todo lo que consumimos, la inflación y esa disminución de los ingresos que se da con la misma, el alto costo de la vida, que suena una palabra como lejana, cuando utilizamos la frase así como tal, el alto costo de la vida, lo caro que está la cosa en buen dominicano, hace que nuestra calidad de vida disminuya, porque no puedes adquirir lo que antes adquirías con lo que percibes en la actualidad. Cuando los salarios no aumentan o cuando no se crean, que es lo que se entiende más correcto del punto de vista de la economía, cuando no se crean las condiciones para que no continúen disparándose los precios y la canasta y la vida familiar, nosotros tenemos por resultado, tenemos por defecto, que nuestro día a día es mucho más costoso, no podemos adquirir estos bienes y servicios que te garantizan tener ciertas condiciones de tranquilidad en tu hogar, porque tienes acceso a lo que necesitas. Cuando esos aumentos se dan de manera descontrolada, sin una supervisión, sin una regulación, sin un seguimiento, sin una fiscalización, sin que se creen las condiciones desde el gobierno, para que se mantenga a la par con lo que percibe el ciudadano, con lo que percibe la familia, desde sus trabajos, desde sus empresas, donde laboran, sencillamente nos vamos haciendo más pobres. Eso por un lado. Ciertamente, y hay que ser un poco justo y honesto con esto, que es una situación que se está dando no solo en República Dominicana, es un comportamiento internacional, y mi amigo Frédere está viendo el programa y sabe de esto, es un comportamiento internacional lo que se ha estado dando con la escasez, con la escasez en todos los sentidos. El alza de los combustibles, que por defecto genera un alza de todo prácticamente de lo que consumimos. Organismos internacionales lo establecen así, o sea, no es algo de la República Dominicana, lo que ha traído la pandemia con el tema del incremento, del alza y de la escasez en casi todos los países. Así lo establece en ello. Ahora bien, se supone que desde el gobierno se deben de crear condiciones para que eso impacte en la menor medida de lo posible a sus ciudadanos. Nosotros tenemos ministerios que se suponen que deben de trabajar para esto. Para crear políticas económicas donde cosas como esta que hemos estado hablando en el día de hoy, el aumento del alza de los pasajes, no le den en el cuello. Señores, voy a usar esta frase, no me gusta hablar así. No le den en la madre a cada familia. Nosotros, no te rías, amado. Tú te pones a ver esto y sin interés de ser alarmista. Y tú no sabes dónde va a parar. ¿Dónde vayas a parar? Sí, como dice el famoso chistoso, humorista, o no sé si influencer. Bulova, ¿no? ¿Cómo es? ¿Qué es? Bulín 69, yo creo que dice eso. Ah, Bulín. O sea, realmente no sabemos dónde va a parar este incremento de todo lo que nosotros percibimos. Sin la intercesión, sin el gobierno enfrentándolo. El alza de los pasajes, el alza del combustible cada semana, el gobierno plantea, por un lado, que es insostenible para ellos seguir subsidiando sectores industriales, sector transporte. Pero eso va a recaer sobre el ciudadano. Partiendo que en un momento determinado ya no eran necesarios esos subsidios a grandes empresas. Como, por ejemplo, la barrigol. Las industrias, zonas francas, el sector transporte, o el transporte público, como decía en principio, no es ningún público, porque son empresas lucrativas, son privadas, cobran su dinero, son abusivas. Son abusivas, porque con lo que pasó con la pandemia, de que iban a reducir la cantidad de personas, y ahí aprovecharon e hicieron el aumento, pero no lo bajaron. Ahora vuelve y te alzan. Y si el gobierno los lleva a ello, por lo menos tal vez a algún tipo de acuerdo, y para no tener esa presión o ese impacto de ese sector enfrentándolo, que busque llegar a algún tipo de acuerdo de disminución de ese subsidio, porque no creo que lo pueda quitar, o que lo vaya a quitar, también aumentaría. Posiblemente ellos hicieron este aumento ahora, para cuando si el gobierno decide hacer, terminar el maridaje, o decirles ya yo no lo puedo subsidiar a ustedes, volver a aumentar. Entonces, cuando tenemos toda esta panorámica, y tenemos al gobierno, tenemos al gobierno que no intercede en los diferentes sectores, que abusan de este pueblo, señores, lo podemos citar acá. La seguridad social en la República Dominicana es un negocio burdo, sin la intercepción del gobierno para que se acabe la mafia que tiene. Y ha quedado demostrado en estos momentos de necesidad de salud, que más que nunca ha sido necesaria para cada ciudadano, tener a la mano garantías de salud. Cuando tenemos cientos o miles y miles de ciudadanos enfermándose por el bendito virus o la variante, que en un centro de salud tú no tengas cobertura con un seguro privado o un seguro de tu trabajo de coberturas para COVID, que tú pagando ese seguro no te cubra en un centro privado, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? O sea, tú tienes un seguro médico que pagas carísimo o que la empresa donde trabaja paga caro. Estamos hablando casi de 3 mil pesos por cabeza. Y que las aseguradoras, cuando ya el gobierno dijo, bueno, no puedo seguir subsidiando a ustedes para que le den servicio al ciudadano, ah, pues el gobierno no nos va a pagar por los que estén internos por COVID, nosotros no vamos a cubrir, no vamos a tener cobertura. Pero ni decir con lo que ha estado pasando con las benditas pruebas que tiene a todo el mundo al garete en este país. Eso es el sector salud. ¿Quién interviene por cada uno de nosotros? Señores, aquí hay que reformar la ley de seguridad social. Se le han hecho cambios, pero muy mínimos. Y lo penoso es que, por ejemplo, yo hablo de esto, gente que son expertas y conocedores del tema, que trabajan la seguridad social. Son quienes, de alguna forma, se empoderan un poquito del tema. Pero a la mayoría, los ciudadanos, ni están educados, ni saben, ni conocen, y tal vez ni les importa. Porque la educación, la información es poder. Cuando no la tienes, no la manejas, sigues tu vida normal, sin saber que te están metiendo una puñalada cada día. Uno de los aspectos más importantes de una nación es la salud. Es la salud, señores. Y nosotros no tenemos garantía de esa. Porque hablarte de que tú, para terminar pensionado a una edad ya desgastado por los años, posiblemente, en la mayoría de casos, puedas tener acceso a un retiro digno, que nosotros no lo tenemos, con una pensión de miseria, y con una cantidad de salarios ahorrados, que es casi imposible. Y cuando pierdes hasta el seguro médico, luego de que decides retirarte. Eso por un lado, alguna de las cositas de la seguridad social. Ni decir, si se te muere un familiar, la pela que tienes que coger para ese dinerito que tu esposo, que tu padre debía, o que tenía honrado, y que tú como hijo, o como pariente directo, te corresponde. Estamos hablando de que esas AFP, señores, aseguradoras de fondos de pensiones en la República Dominicana, tienen más de 40 mil millones de pesos de gente que ha muerto. Posiblemente tu esposo, tu mamá, tu papá, que debió de ser tuyo, que por defecto, a ti es que te corresponde ese dinero. Ellos no hacen nada para orientar a la gente a que busque ese dinero que le corresponde. Pero no hacen nada para orientar a la gente de que ese dinero es de usted. Y el que tiene un poquito de información, que sabe que le corresponde ese dinero por ser un familiar directo, de un familiar que haya perdido la vida, te la ponen difícil, difícil, que hasta por una coma, usted tiene que dar todos los viajes del mundo. y en el proceso gaste el dinerito que posiblemente reciba. Eso es por un lado la seguridad social. ¿Qué hace el gobierno? ¿Qué hace ese consejo que supuestamente está ahí? ¿Qué hacen los legisladores para reformar y crear garantías en ese sentido? Señores, esta pandemia quedó demostrado. Y vuelvo a repetirlo, esa liberación, el romper con ese monopolio que tenían los laboratorios en el país con las pruebas rápidas o de antígeno como se le llama, es porque ya el gobierno vio que estaba siendo inaguantable y que se le estaba creando una olla de presión con el disgusto y de quienes sí saben lo que estaba pasando con esos laboratorios abusadores vendiéndote una prueba en casi 2,000 pesos cuando a ellos le salen en 500, 300 pesos y que para que un bendito seguro te apruebe otra prueba PCR tú tienes que pagar o ir a hacer las inmensas filas en salud pública donde tampoco te entregan el documento con el cual te avala para una cobertura el gobierno toma la decisión ahora que bueno muy bien aplaudida pero cuánto tenemos casi 2 años casi 2 años ustedes saben los miles de millones que se han llevado los laboratorios que podríamos decir que prácticamente es robado al pueblo ¿por qué que eso es robar? no hay forma la ley de comercio a ti te habla de un 30% un margen de ganancia no de más de un 100 de un 200% señores el tema de salud entonces eso por un lado intermediación del gobierno ¿dónde? señores vámonos al sector comercial lo que está pasando en los supermercados con la variación de precios y la no regulación de los mismos ¿dónde está Proconsumidor? ¿dónde está? o sea un ejercicio tan sencillo que se hace que hasta solo con llamar para los precios o ir a observar tú ves la diferencia de un producto de 500 pesos que te tiene 100 pesos de diferencia no es posible porque estamos hablando de 5 pesos de 10 pesos pero un producto de 500 pesos que esté 100 pesos ciento y pico por encima y que nadie sale a defender el bolsillo de cada uno de nosotros que repito cada día nos hacemos más pobre porque si sigues ganando los 12 mil los 15 mil los 10 mil los 9 mil y todo está disparado tu calidad de vida disminuye de manera considerable yo le decía a los muchachos yo hablaba con Francia ayer antes de ayer yo le decía pero ¿y cómo es que se hace? o sea ¿cómo se hace la gente cuando un jarabe te cuesta 600 700 mil pesos cuando el día te salen 400 pesos no hay forma porque ya tú no estás teniendo ni para comer ni para la casa ni para combustible ni todos los gastos que tiene de manera normal un hogar entonces ante todo esto el gobierno ha relajado mucho la supervisión de todos los sectores donde la gente adquiere bienes y servicios compras y ventas por consiguiente se está abusando se está abusando de manera desconsiderada de cada uno de nosotros yo voy a cerrar este comentario preguntando ¿cómo es que las familias están haciendo? porque yo no lo entiendo yo no lo entiendo usted solicita un servicio de cualquier índole mil dos mil pesos una libra de arroz treinta y pico de pesos galón de aceite la energía la energía eléctrica que aumentó la gasolina que aumentó los medicamentos o sea es todo es todo y el salario es básicamente el mismo hay que ser mago hay que hacer magia y el pueblo me imagino ya termino amado que tal vez por todo este tema de salud está un tanto como dejando de lado dejando pasar pero yo entiendo que va a haber un momento en que va a pausar una situación porque es que es insostenible muchas gracias que va a haber un momento que va a haber un momento